Bueno, hace como dos años una amiga se mudó para esta área, compró un terreno con ustedes, con el terreno Houston. Y me di cuenta que esto es un lugar que tiende a que el button va a crecer mucho y va a ser una ciudad como cualquier otra ciudad que estamos acostumbrados a ver. Y de la necesidad que había aquí de tener algo de diversión, de la familia venir los fines de semana y no tuvieran que salir hasta Houston. Y nada, dije, vi un TikTok y dije, esto es lo que voy a hacer ahí. Y nada, que empecé a construir esto yo solo porque la falta de dinero también, entonces me hizo, no podía contratar muchos contratistas y entonces tuve que poner cada piedra de aquí, la tuve que poner yo con mis propias manos. Por un año entero estuve trabajando en él y gracias a Dios ya lo tenemos abierto y los esperamos. Vivo aquí también en la comunidad y nada, aquí los esperamos. Acabamos de abrir aquí en Cleveland, un parque de diversiones para niños mayores de 10 años. Tenemos el horario está abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche toda la semana por el verano. Tenemos paquetes promocionales de $29.95 con todo incluido el aire, 250 balas, el casco, el chaleco, un sistema de seguridad excelente. Tenemos un referee en el campo con muchos años de entrenamiento. Y nada, para que vengan a disfrutar la familia, para que este lugar siga creciendo. Más por eso, por la necesidad que tenía este lugar de algo divertido, quisimos hacer esto. Hemos abierto todo el verano de 10 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, los 7 días de la semana. Los niños pueden entrar a partir de 10 años, los padres tienen que venir con el consentimiento de los padres. Los padres tienen que estar aquí y firmar un consentimiento de que los niños pueden entrar mientras que sean menores de edad. Nada, divertirse, venir, pasar un rato agradable. Tenemos un área bastante fresca. El campo es bastante fresco porque le dejé los árboles y entonces el sol no da de frente. Pueden venir a las 12, a las 1, a las 10 de la mañana, que el sol no va a estar muy fuerte. Muchas gracias y espero verlos por aquí pronto.